Sigo con más comentarios. Para el día de ayer 31 de julio estaba convocada la audiencia preliminar respecto a Cristóbal Cornieles y José Maximino Márquez García. Cornieles fue presidente del circuito judicial penal Caracas y Márquez García se desempeñó como juez cuarto antiterrorista de Caracas. El Ministerio Público los acusó por presuntamente haber recibido divisas y vehículos para favorecer la liberación de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, catalogado como integrante del Tren del Llano. La audiencia preliminar estaba convocada por el Tribunal Especial Segundo con competencia en terrorismo y corrupción a cargo del juez Carlos Liendo. En esa audiencia preliminar, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, se debate si el tribunal a cargo de Liendo ordena o no la apertura de un juicio contra Cornieles y Márquez García.